Hoy está por el pelo En el asfalto hay Restos de sangre En el asfalto hay Restos de lágrimas Y también hay dolor Y también hay amor Todo eso hay En el asfalto En el asfalto hay Restos de sangre En el asfalto hay Restos de lágrimas Y también hay dolor Y también hay amor Ya cruzaron los santos En el asfalto Si los hombres van al río Irán los soles para sentirlo Si los hombres van al río Irán los soles para sentirlo Si los hombres van al río Si los hombres van al río Irán los soles para sentirlo Si los hombres van al río Irán los soles para sentirlo Irán los soles para sentirlo Irán los soles para sentirlo En el asfalto hay Restos de sangre Restos de sangre En el asfalto hay Restos de sangre Restos de lágrimas Y también hay dolor Y también hay dolor Y también hay amor Y a su lado hay edificios Se supone que alguien vive allí Hay una flor, un silencio, un hermano y dos amigos Se supone que alguien vive allí Serán los hombres que quieren sentirlo Serán los pobres, serán los ricos Serán los hombres que están dormidos Entre sus altos y sus latidos Serán los hombres que quieren sentirlo Serán tus padres, serán tus hijos Serán los hombres que quieren sentirlo En el asfalto 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 En el asfalto